Hola, hola mi gente bonita, ¿cómo están? Bueno, les dejo otros videítos que sé que les encantan para que veas un poquito de lo que aprendes en mi clase, la experiencia que se vive durante tres días en mi academia. Te voy a compartir un poquito de eso y lo mejor, te voy a dar las nuevas fechas, tenemos nuevas fechas, así que vamos a verlas, ¿ok? ¿Listas? Ok, ¿listas? ¡Tarán! Aquí las tenemos, Las Vegas, 3, 4 y 5 de septiembre. Nos quedan pocos lugares en Las Vegas, chicas, es un lugar muy vendido debido a que, pues obvio, te puedes ir allá para chanquear después de las clases. Después viene Washington, octubre 22, 23 y 24. Chicas de los alrededores de Washington, D.C., aprovechen. Voy a explicar por qué. Miren, no siempre voy por aquellos rumbos. Mi área de trabajo está Arizona, California y Las Vegas. Eso es de, gracias a Dios, siempre lo vamos a incrementar lo que es Las Vegas. Entonces, a Washington, D.C., es única vez que vamos por allá, así que aprovechen, ¿ok? Vamos a ver la otra. Mesa, Arizona, que es donde siempre tenemos. Arizona, noviembre 5, 6 y 7, ¿ok? Ahí todavía quedan creo que seis lugares, si no me equivoco. Dallas, Texas, es otro de los lugares que vamos también como excepción, donde no estamos, bueno, creo que en Dallas, Texas, no estamos constante y, bueno, es una excepción también. Para todo Texas, que siempre me está pidiendo, Angie, ¿cuándo vienes a Texas? Arrímense por allá, por Dallas. Vamos a estar diciembre 3, 4 y 5. Chicas y chicos, tres días de academia con todo incluido. Yo te incluyo las maderas mías, únicas, con anatomía y diseño. Aquí cuando viendes, aprendes. Todo eso, chica, el por qué las maderas mías funcionan, pues están aptas a mi técnica. Por eso, ¿ok? Cada madera tiene que tener su técnica. Yo te voy a dar una seguridad que quizá en muchos lugares no te dan. Es simple y sencillamente que sí es la mejor, la mejor de tu área. Que si tú dices, te remodelo el glúteo, te levanto el glúteo, va a ser con madera, no va a ser con aparatos, no, no, va a ser natural. Entonces, la gente que es holística y que le encanta lo natural, va a poder ver resultados al instante. Te reduzco, te moldeo. Desde la primera sesión, imagínate, si no reduce, no paga. Así de segura te voy a dejar para que triunfes en tu estado. Bueno, algo que siempre te voy a aclarar. Madroterapia hay muchas y montones, ¿no? Montones. Y de repente te dicen, no te quedes antigua, hay nuevas maderas. Muchachos, el día que conozcas anatomía en diseño en maderas, te vas a dar cuenta que por algo resiste y sigue lo antiguo. Y nuestras maderas realmente diseñadas para una anatomía corporal, ¿ok? No gastes tanto dinero en un montón de palitos. No, 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 muchachos. Con un buen equipo y una buena técnica, logras lo que necesitas. No se trata de tener mil rodillos. Se trata de saberlos usar. De que si yo te digo que la burra es parda es porque traigo los pelos en la mano. Y si te digo que tú vas a ser la mejor con mis técnicas, lo vamos a lograr. Esa es mi meta, que triunfes en tu estado. ¿Qué aprendes? Vamos a explicar qué aprendes. Número uno, te convierto en una maderoterapeuta certificada. Y obviamente como maderoterapia te damos créditos avalados bajo la National Board of Massage Therapy. Estás acreditada, ¿ok? Algo sumamente importante y respetable para ti, muchachas, que muestres una certificación. Eso es el primer día. El segundo día aprendes todo lo que seguimos con madera, pero también aprendes yesoterapia, vendas egipcias, body wraps. El uso de la máquina que usamos en glúteos, que es la vacuoterapia. Usamos capping facial para hacer rejuvenecimiento a lo natural. Y ese día también aprendes todo lo que son las envolturas corporales. Ahí van dos días. El tercer día, ¿qué aprendes? Relax wood therapy. Una técnica de maderoterapia relajante. Déjame te muestro los rodillos porque traemos nuevos. Miren, aquí tenemos mis rodillos que son relajantes. Y vamos a aclarar algo. Si decimos relajantes, tienen que ser destructurantes. Este ejerce puntos debido a que vas a aprender reflexología y tiene puntos reflectores. Este, obviamente, sus esferas te ayudan a estimular una buena circulación. Número dos, te ayudan, obviamente, con el proceso de relajación, llegando a partes de tu cuerpo tensas y ayudando a suavizar esa tensión. Miren este. Entonces, tenemos tres rodillos con anatomía para relajación. No tiene nada que ver con el reductivo, son diferentes. Y cuando ves una esfera, no es reductora. Ahí es donde hay mucha confusión. Hay que aclarar puntos. Dos, y obviamente, seguimos relajando y estimulando. Sistema circulatorio y linfático. Una hermosura con diseño y, sobre todo, anatomía. Y chequen el dato. En relajante tenemos tanto facial como corporal. Estimulación de puntos. Buenísimo. Otro igual. Tenemos para ejercer puntos en pies, cuerpo y manos. Tenemos, miren este, una chulada para destructurar todas esas tensiones de espalda. Igual, para ejercer puntos que ya no te canses. Entonces, tienes otra clase en el último día que dijimos Relax Boot Therapy y Reflexología. ¿Ok? De Endes se te entregan tres certificaciones. Una como Madero Terapeuta, tanto corporal como facial, con 16 créditos. La otra como Relax Boot Therapy, con 8 créditos. Y la final como Reflexología, con 8 puntos. Tailandesa, muchachas, con, obviamente, les traigo unos artefactos de madera tailandés preciosos. Ya los vieron. Y, bueno, viene ahí. Los rodillos son míos. Los artefactos de Reflexología son tailandeses, como va la técnica. Y te voy a enseñar a usarlos, ejercerlos. Que no te canses, que logres tu propósito como Reflexóloga y te enamores de la madroterapia. Nos vemos, chicas. Tres certificaciones. Recuerden, ingrésense a la clase rapidísimo porque se me llenan. Washington, D.C. Nos vemos pronto. Texas, California. Viene en febrero. Vamos a programar porque me están pidiendo mucho. Estamos aquí ahora en California trabajando. Pero vamos a abrir en febrero primero, Dios. Así. Eso es. Y levanto. Muy bien, Ana. Enseñando. Vamos a hacerlo. ¿Listas? Ve. Ve al movimiento. Ahora usted. Otra vez, otra vez. Mire, no me le jale. Eso es. Otra vez. Freno. There it go. Perfect. Ahí. Ahora hacia acá. Eso. Miren, desde Puerto Rico. Wow. Arriba la boricua. Otra boricua. Uh. Boricua es moldeando cuerpos y estilizando figuras. Felicidades. Un buen trabajo. Ok. De arriba abajo. Bienvenido a mi grupo Santana. ¿Están listas? Sí. Eso. Que fluya la energía porque vamos a empezar. Otra vez, otra vez. Pero ahora, más de nuevo, back home ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Más lento, más lento Eso es, más lento Good job Ahí Sí, ahí está Y aquí tenemos a Carmela de Sacramento ¿Te gustó la clase hermosa? ¿Qué te pareció? La verdad a mí me encantó la clase Es una de las mejores clases a las que yo he asistido Tengo muy poca experiencia en esta rama Pero la verdad que todo esto que yo aprendí Me va a ayudar muchísimo Estoy muy agradecida Creo que fue la mejor decisión que he tomado Qué bueno, felicidades y éxito en Sacramento Gracias De Llaneira, desde Puerto Rico ¿Cómo te fue la clase hermosa? ¿Te gustó? Súper, 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 súper Me encantó, puedo decir la verdad Estás lista para moldear medio Puerto Rico Que ya eras maderoterapeuta, ¿verdad? Sí ¿Y qué pasó? Estoy lista para enseñar La nueva maderoterapeuta que va para Puerto Rico Ahora sí agárrense Porque esas pompis que andan un poco de caídas Hiciste un excelente trabajo Miré tu trabajo, me encantó Así que listo, Puerto Rico Que me sigue Ya tenemos una ¿Por qué lado estás hermosa? Las piedras Las piedras Sí, de Puerto Rico Listo, felicidades Buen viaje Gracias Y tenemos a Julia de Livermore, California ¿Qué te pareció la clase de maderoterapia? Me encantó La verdad, no solo llenó mis expectativas Pero fue más allá Una de las cosas que yo busqué en esta clase fue no solo lo profesional Pero todas las cosas que esta señorita sabe sobre la maderoterapia Mi papá es médico Tiene tres maestrías en México Y él fue el que me dijo ¿Sabes qué? Esta es la clase ¡Ay, qué bueno! Las enseñas son increíbles Y se las recomiendo muchísimo Gracias Gracias, gracias Pues te vas más que lista Para poner a todo Livermore Más que sexy Relajado Y sobre todo Crear una técnica nueva Allá en tu estado Porque no hay mucha gente En esa área donde tú estás ¡Felicidades! Totalmente Gracias, gracias a ti Angie ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Perfecto! ¿De dónde viene, doñita? Yo de San Marcos, California Ok, ¿qué edad tiene? 62 ¿Edad que no es tarde? ¿Qué le dices a esas que dicen ¡Ay, ya, 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 ya me voy a reposar? No es tarde para empezar ¡Claro! Se le ha dado súper bien ¡Felicidades! ¡Ay, gracias! ¡Ira! ¡Otra experta! ¡Wow! Y todo listo Tenemos decoraciones De maderas ¡Qué bellas! Faltaron las flores We need flowers Este es el hotel Por si ahorita que sal ¡Es más de España! ¡Ah, hola! Este es el hotel ¡Bienvenida! Y el cuarto Es este ¿Ok? Para que no se me pierdan Champagne So, esta Cuando entras por el front desk Te vienes derecho Hasta que topas ¿Vale? A la derecha Es un cuarto súper grande Entonces aquí las espero mañana Primero Dios ¡Ay, ya me quedé afuera! ¡Ja, ja, ja, ja! Muchas gracias! H Me H Hm H H H H H Gracias. 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 Gracias.